Como bien se había señalado, al finalizar la audiencia de selección de jurados, de sorteo de jurados la semana pasada, se notificó a las partes que en el día de la fecha se realizaba lo que se denomina la audiencia de admisión de evidencias. Es una audiencia preliminar al debate o a la selección propiamente dicha de jurados y al posterior debate oral, que tiene por finalidad que en ese marco de esa audiencia las partes, acusación, en este caso estaba representada la acusación por el Ministerio Público Fiscal, que lo encabeza o lo encarna el doctor Daria Lasta junto con la fiscal del caso, que es la doctora Antoniana Craneviter. También forma parte de la acusación la querella, los familiares de la víctima, Débora Barros, y el representante legal de la víctima, que es el doctor Sebastián Ibañez. Y por otro lado estaba la defensa, que es el acusado mismo, el señor Javier Salcedo, junto con su defensor técnico, el doctor Fernando Contreras del Pino. Bueno, esta audiencia, que fue dirigida por este juez director, que se había sorteado previamente el 5 de septiembre, que es el doctor Fernando Esteban, en compañía de los dos jueces suplentes, el doctor Mauricio Navarro Forese y Luis Guillermo Andegui, se llevó adelante donde estas partes lo que hacen es justamente, primero, plantear la teoría del caso. En qué va a basar el fiscal la acusación, en qué va a sostener también la acusación la querella, y en qué va a fundamentar o va a samentar la defensa, su actuar o su intervención en el proceso. También se llegaron a un acuerdo entre las partes, lo que se llaman estipulaciones, cuestiones que durante el juicio no se van a litigar. Bueno, toda esta cuestión, todas estas estipulaciones, toda esta teoría del caso y toda la prueba admitida en esta audiencia, va a ser, en su momento, informada por este juez técnico, el doctor Esteban, al jurado, antes de iniciar el debate. Bueno, el jurado no va a tomar contacto con esta evidencia, sino con las pruebas recién cuando comience el juicio. Claro, así es, las evidencias, las pruebas que hoy en día se ha establecido para el debate, el jurado lo va a ver en cada audiencia que se lleve adelante, se van a ventilar las pruebas durante las distintas audiencias. ¿Cómo continúa el proceso ahora? Bueno, lo que queda, lo que resta es lo que es la selección de jurados, que es el 13 de octubre, que va a ser en el Tribunal Federal a partir de las 9 y media de la mañana. A partir de ahí, seleccionados los 12 titulares y los 4 suplentes, estaríamos en condiciones de iniciar el debate. El debate, la ley lo establece, que tiene que iniciar dentro de los 5 días de seleccionar el jurado. O sea que, en la práctica, se hace, o inmediatamente después de la audiencia de selección de jurados, hasta 5 días. O sea, entre el 3 y el 18 de octubre podemos iniciar el debate oral. ¿En la jornada de hoy no pudo participar la prensa de esta situación? ¿Por qué motivo? Bueno, generalmente, este tipo de audiencias se hacen reservando los elementos de prueba que después se van a ventilar, ¿no? Como para que también el jurado, si bien los potenciales jurados, al momento de ser seleccionados, se les establece como directivas el tratar de no contaminarse con información externa del juicio, tratamos de procurar justamente que la prueba llegue lo más pura, si se quiere, al debate. Gracias. 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 Gracias.